¿Cuál es tu nombre? Me apodan Magdalena Cuéntame, ¿cuál es la denuncia que tú no tienes hoy? Que yo vengo por aquí, por la calle del cuartel Que voy a hacer una diligencia Entonces veo un amén que está con un señor parado Yo, el que nada debe nadar, teme Yo sigo, a pesar de que sé que no tengo mi caco ¿Qué pasa? Que yo le digo a él Él me para, él deja al señor y me para Y se me mete en el medio Se metió normal a tanto Y le digo, mi amor, pero ¿por qué tú haces esto, regoso? Yo mataste y mataron todos juntos Nada, se me queda callado, le digo Como yo sé que tú me vas a multar Porque no tengo mi caco, pues toma Mi cédula, que no encuentro mis papeles Porque está en mi monedero Ah, no, él viene y me pone dos multas Muy lindo él ¿Por qué te pone dos multas? ¿Qué alega él? Por caco y no me quiso coger Mi papel de la pasola Y mi seguro, le digo, yo lo tengo Toma, ah, que no tiene caco, que tú no tienes Tu le dijiste que tu pasola es nueva Y que aún la placa no ha salido, le explicaste la situación Mi pasola es nueva, yo no voy a tener todo en la mano Porque todavía no me han dado los correspondientes Solo tengo esto y mi seguro No lo quiere coger, no, que ya tú estás multado Ah, no te apures que te voy a llamar a Papito Forever Llama a la DNCD si tú quieres A CDN dijo que llamara Sí, llama a la DNCD si tú quieres O sea, porque la prensa de la veda no tiene importancia para él Parece que para él no tiene importancia Porque estas son las injusticias que este país tiene Dime algo Dime algo, él no se conforma con una multa Si no te coloca dos Me coloca dos porque es mi linda cara Me pasó una chica por el lado Con mi misma situación De que anda sin caco y sin nada Le digo, pero vete multar a él Él está con un compañero Ah, no, no me hacen caso Nomás hacen así Y miran para el lado Yo, pero vete mi amor multar a ella Porque ella es muy bonita que yo No, a mí por mi linda cara Y me puso dos multas Aparte de que a él no le importó Que yo vaya a matarte a ti A ti lo que te indigna es que él salió de repente Y te iba a hacer caer de tu pasola Porque se me metió Y me iba a hacer caer de mi pasola Atrás la goma me rebaló un poco La suerte es que yo soy una persona Que freno primero de atrás Y después de adelante Para tener más fuerza Pero no, si yo hubiera frenado De un golpe de adelante Lo matamos todos Repite, no tu nombre Magdalena Dios te bendiga, bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!